Unidos en oración, no temas María, porque Dios te ha favorecido. Hermanos, este es el encuentro entre María y el ángel Gabriel, y con esa promesa comenzamos este día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias. Gracias porque eres un Dios de promesas, y esas promesas siempre tú las cumples. Cuando llega ese anuncio a María, y ella no entiende, ella pregunta, pero no duda. Y por eso, Señor, es la bienaventurada. Recibió el favor de Dios. Nosotros, Señor, muchas veces tú nos presentas las respuestas, nos presentas tus signos, tu luz, y dudamos. En vez de preguntar, desconfiamos. Y por eso, muchas veces, no vemos tu favor, ni vemos tu gloria. En este día, Señor, en este miércoles, que ya nos preparamos para mañana celebrar el nacimiento de tu Hijo Jesús en la noche buena, y vivirlo en la Navidad. Te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe, y nos permitas creer sin ver. Que si tenemos dudas, preguntemos, pero que no fallemos. Que no fallemos a la confianza que tú nos pides que tengamos en ti, en tus promesas, en tu poder, en tu favor. Señor, yo sé que el favor tuyo está sobre mí, pero necesito creer, necesito proclamarlo, necesito declararlo, necesito vivirlo. Permite, Señor, que hoy miércoles yo pueda vivir tus promesas, pueda vivir en tu presencia, pueda vivir en tu luz, pueda vivir en tu luz, que eres el camino, la verdad y la vida. Guía este día, ilumina mi caminar, protégeme de todo peligro y de todo mal, no solamente a mí, sino también a mis seres queridos y amistades, y a toda la humanidad. En ti confío, oh Jesús, el Señor de la misericordia y la bondad. Amén. Y hermanos, que la bendición de Dios, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, tus seres queridos y amistades, sobre el mundo entero y sobre mí, hoy miércoles y todos los días de nuestras vidas. Amén. Hermanos, como siempre, los invito a que nos visite, misioneros, divinamisericordia.com, que el amor, la paz y la bendición de Dios, reine con usted y con los suyos. Amén. ¡Alegría, alegría, alegría!